me quedo aquí cariño, no tengo embrague ostia, lo has partido entero, mi moto es una maravilla muy buenos días aventureos y aventureras ahora vamos a quedar con el resto que vamos muy tarde y vamos a disfrutar la ruta de hoy que no tengo ni idea llevamos a maría que la chavéis de menos así que vamos para allá llevamos a maría detrás ahora estamos yendo en la buena dirección eso creo vamos a disfrutar de una ruta que no tengo ni idea de por donde siempre digo lo mismo pero es que la verdad yo me dejo llevar por el aire como siempre soy un espíritu libre y nos entretengo más vamos a quedar con el resto al llegar al punto de encuentro y saludar a todos pusimos nuestras motos en marcha para iniciar lo que sería una ruta tranquila saben que tengo una 125 no? si 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 tu sigas Juli vas muy mona con las dos trencitas gracias se oye un montón de ruido no sé qué haces el rugido de mi moto claro claro pero bueno así puedes pensar que vas escuchando tu moto y en realidad es el sonido de mi moto claro claro que voy escuchando el ruido de mi futura moto claro dices joder como tira madre mía hasta que acelero de verdad y veo que no tú llevas el drone así que lo tienes que cuidar tú vale ya bueno tú eres el que lo ves porque yo ya espero que no salga volando ya empezamos la rutita está siendo muy bonita todo muy verde un peli mojado pero así tenemos más gris con las ruedas esta va a ser la primera vez que vamos por esta zona nos iremos alejando y adentrando cada vez más en la maleza y en los salvajes no atácalos de frente cariño ya sabes tengo que entrar en calor que hace mucho que no venía por aquí ahí tú a por todo ahí por todo el medio ahí 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 ole ahí 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 dios 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 que de barro lo has hecho muy bien hoy vamos estrenando un nuevo ropaje de fox muy chulo y así vamos a juego maría como no puede ser más rosa y yo pues amarillo fluorescente dale chicha pero yo no tengo un htm no sé qué hace mi cuerpo con el desayuno pero lo consume por ahí joder que hambre mira qué paisaje es más del fondo de escritorio de windows ah es verdad windows xp no viene ningún coche puedes pasar ala que de barro dios oh barrito del bueno me he metido por todo el barro y seguimos con la rutita por este camino tan maravilloso con un poco de barro pero bueno va muy bien maría lo está haciendo muy bien ya no hace falta decirlo porque está claro que es todo una experta pues lo cojo con ganas que hacía mucho que no que no salía y la verdad que es una pasada el contraste del verde del marrón a ver si los pillo uy el solecito que gusto olé los charcos olé dios ostias dios sigue maria no pierda velocidad uuuh te has puesto un poco perdida no? estoy llena de barro ahora si eres una aventurera estoy llena de barro Pero lo has hecho muy bien Venga, aventura Aquí no lo pasan, yo tampoco Tu moto no pesa tanto como para hacer eso, ¿vale? ¿Por dónde voy? ¿Por aquí o por allí igual, no? Tiene por aquí arriba, mira María Creo que Javi se ha quedado, voy a ver ¡Oh, no! Joder, te metiste en todo el lodo, ¿no? Una, dos y... Has hecho muy muy bien Has pasado por el medio del barro como una campeona Se me ha resbalado la moto para todos los lados La verdad es que sí Vale, otro enlace de carretera ¿Más barro y agua? Seguro Hoy va a ser el día del barro y el agua Pues mejor ¡Oh, qué bonito! Entramos en la maleza, en la selva Pues al barro sé que no me quiero caer, no me apetece nada He visto ahí peligrando Madre mía, qué bonita esta zona Estoy muy pendiente del barro Sí, aquí el barro está muy puñetero ¡Oh, Juli! ¡Ha estrenado la moto! ¡X, Juli! ¿Puedes o te ayudo? No, ayudo ¡Dios! Levantando 260 kilos Te ayudo a dar la vuelta Mira, la bota de Juli está llena de barro Mira todo el barro que tiene la bota La otra bota Es todo barro ¡Hala! Con decisión y en medio, María ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Barrro! ¡Dios! ¡Ven, papá! ¡No! Te voy a pasar, ¿vale, María? Vale, vale ¡Dios! ¡Venga, ahí! ¡Dale, dale, dale! Cuidado con el ecomotero Ha saludado En plan motero Es un ecomotero-motero Venga, ahí sube Ahí, como una cabra montesa subiendo las piedras A mí las piedras me gustan Venga, ahí volvemos a la tierra, que es lo que mola Seguimos por estas tierras perdidas Y la verdad es que Cada vez que me voy haciendo más con la moto Voy bajando más el control de tracción Ahora lo llevo al 3 Y muy bien, muy contento Porque es lo bueno de estas motos Que la curva de aprendizaje Es muy rápida y muy fluida Porque puedes empezar con un acelerador muy bajo Con el control de tracción muy alto Que lo hace muy fácil de llevar Y vas bajando, subiendo La respuesta del acelerador Bajando el control de tracción Y te vas haciendo cada vez más con la moto Y terminas siendo un pro de narices Iba a decir un puto pro, pero bueno La pobre riejo de María Que no puede tirar más Vamos a poco más de 60 Y claro, en estas cuestas va sufriendo la moto Pero bueno Esperemos que pronto Pueda coger otra montura más potente Y más capaz para estas cosas Porque siempre lo digo Parecen llanos, pero estamos cuesta arriba Cuesta abajo Cuesta arriba, cuesta abajo Seguimos por la ruta esta de los charcos infinitos Ole, madre mía Bah, María ya es la diosa de los charcos Se los va comiendo todos Los va pasando sin inmutarse Los primeros charcos sí que han sido la leche Que me han borrado entera Esto ya no son nada comparado con ellos Bueno, esto sí que parece profundo Vamos a esquivarlo Que yo estoy empapada y llena de barro A ver, despacio Creo que se ha caído alguien o algo Que están todos parados A un otro charquito Ole Uy, uy, uy Se va la moto para todos los lados con el barro Ole Otro más A fondo Ole Bueno, la riego se va aportando Aunque se va aportando Espero que dentro de poco Me pueda pasar a una moto más potente Porque se porta Pero me queda atrás Pero bueno, me ha servido para aprender Para empezar Cuando tenga una más potente Ya tendré un poco más de práctica Pasa si quieres Ole, pobre Que entiende que va detrás mío Y no le dejo avanzar Ole, llena de barro Dí que sí Adiós ¿Dónde estamos? No tengo ni idea De qué pueblo será este Venga, y volvemos al barrito Eso es profundo, eh Dale, cariño Hostias, otra vez Empapada Ya que me había secado Joder Oh, valeo de río Dios Me he empapado Me he quedado un poco atrás Porque estaba intentando llamar a María Pero aquí no debe haber cobertura O lo que sea Así que vamos a darle caña Para cogerlos Y seguimos Oh, qué divertido Mira, cómo mola la pista Veremos a ver si sube La riego La cuesta Y por eso también quiero Una moto más potente Uy, uy, uy Julián Pensaba que lo ibas a evitar Y yo, joder No se cae, no se cae No, no, ahora He intentado Pero ya me he dejado, tío Había mejor dejado la cara Demuestra lo que puede hacer Una moto de 11 caballos ¿11 solo? 11 o 9, no sé No muchos más Uy, Juli Uy, 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 uy Ve por la rodera, cariño Y así apoyas las dos piernas Vale ¿Y tú qué tal vas? De momento tengo taco Así que muy bien de sobra Si te caes o algo, avisa Se ha todo lleno de barro Venga, cariño Ahí, muy bien Me quedo aquí, cariño No, no tengo embrague ¿Te lo has partido? Te lo has partido Hola ¿Y ahora? Te lo has partido entero Mi moto es una maravilla Pues te empujo Y metes primera Y a tirar Con lo bien que iba ¿Y esto? Hostia, pero te ha dado una buena leche Bueno, cambia, ¿no? ¿Para allá? Arranca, mete neutra Empujas y a mover Y encima está lloviendo Venga, venga, dale Venga, venga Dime tú cuando Acelera, acelera, acelera Dale, dale, dale Venga Voy a darle caña A ver qué tal le lleva a María No puedo parar 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 No tengo embrague Me ha quedado sin embrague Se me ha partido Como dice Toni Esto es lo peor Para quedarse sin embrague Con lluvia, barro No puede parar Ni un momento Pero ahí sigue Ahí sigue moviendo la moto Es increíble Es espectacular Sigo que no tengo embrague Se me ha partido No tiene embrague ¿Tenéis una grip? La mordaza esta que se queda pillada cuando la aprietas Si, si no se lo podemos poner como embrague Espera, voy a por ella Le digo que la pare Para, para, para Para, que hay solución ¿Si? Si ¿Tienen? ¿Tienen? Se puede apañar ¡Dios! ¡Esa! Si pusiéramos aquí algo Hombre, así Mira María Con esto si puedes Ahí si puedes Si tuviéramos un tornillo o algo Para meter aquí como tope Que hiciera palanca ¡Ah! Ya sé Una punta quizá ¿Está muy fina? ¿Está muy fina? ¿Está muy fina? ¡Buaah! 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 A ver, en la práctica a ver si... ¡Ni Toy Price hace eso! ¡Jajaja! 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 ¿Apreta? ¿Mete primera? ¿Ves? ¡Perfecto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Jajaja! 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 Lo que está pasando tu moto no lo está pasando ninguna Pero de la tercera ya sé que no meto ¡Venga! ¡Dale caña cariño! ¡Que tienes embrague! ¡Jajaja! ¡Muchas gracias por el embrague nuevo! ¡Venga! ¿Qué más nos puede pasar hoy? ¡Jajaja! 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 Bueno aventureros y aventureras hasta aquí ha llegado la ruta ya habíamos terminado lo que teníamos planeado los demás van a seguir un poco más pero como ya María tiene la moto un poco dañada pues vamos a dejarla aquí espero que os haya gustado la idea de cómo vamos a arreglar el embrague siempre se aprende algo nuevo y lo que digo siempre nos vemos en la próxima y siempre ¡A TOPE! ¡A TOPE! Haremos una pequeña parada para quitármelas Ah vale pues quítate el casco y te quito las trenzas ¿Mejor? ¡Mejor! 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 ¡Mejor!